Perdóname mujer, si te busco y te llamo, es porque no puedo olvidarte, no puedo. ¿Y dónde están las chicas, a ver? ¡Chicas es a puña! ¡Aguanta, tía! ¡Ahora sí, salvo la fiesta! ¡La carana! ¡Porque llegó! ¡Quito! ¡Quito! ¿Quito quién es? ¡El rey del nacido! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Así, así! ¡Prámanos arriba! ¡La gente es chelera! ¡La gente es empresera! ¡Y ahora sí lo cantamos! ¡Díselo! Perdóname, si te llamo, perdón, perdóname, si te busco, guardando en un reclamo, ¿por qué no me esperaste? Debería odiarte, sin embargo me extraño, debería olvidarte, pero más te recuerdo que no sufras. Perdóname, si no te he podido olvidar, ni conmigo tiras cerveza. ¡Qué hacía, qué hacía, qué hacía! Si ando tomando y llorando, es por ti. ¡Yo no sufres, Guido! Borracho me volveré, y es por ti. ¡Arriba! Perdóname, si no te he podido olvidar, ni conmigo tiras cerveza. Si ando tomando y llorando, es por ti. ¡Salud, salud! Borracho me volveré, y es por ti. ¡Sí, qué hacía, esa puña! ¡Hey! ¡Salud, salud! ¡Salud! Mico, debes vivir en la escantina. ¡Ay, Guido! ¡Que no sufras, amigo! ¡Que no llores! ¡Mejor, tomemos esa cervecita! ¡Tómate una cerveza! ¡Tómate esa cerveza! ¡Tómate esa chelita! ¡Ginas llenas! ¡Arriba! ¡Cernestas! ¡Arriba! ¡Como no goza! ¡Como no baila! ¡Mi gente linda! ¡Dice! Perdóname si te llamo Perdón Perdóname si te buscó ¡Ajá! Guardando en un reclamo ¿Por qué no me esperaste? ¡Por acá, por acá, por acá! Debería odiarte Sin embargo, me extraño ¡Ay, el amor! Debería olvidarte Pero más te recuerdo ¡Qué hacemos ahora! Perdón si no te he podido olvidar ¡Ay, corazón! Ni conmigo tiras cerveza ¡Sigue, sigue! Perdóname si ando tomando Y llorando Es por ti Un borracho me volveré Y es por ti ¡Arriba, arriba! Pero si no te he podido olvidar ¡Ay, corazón! ¡A ver! Ni conmigo tiras cerveza ¡Lleno su flasquito! Si ando tomando Y llorando Es por ti Y borracho me volveré Y es por ti ¡Qué bonito se siente! La diferencia De Antonio Baby Céscobar ¿Y dónde están las solteritas? Que son bichotas ¡Arriba! ¡Arriba la manita! ¡Esa huertita, huertita, huertita ¡Sí! ¡Otra huertita, huertita, huertita ¡Sí! Y así nos vamos Con la gente linda De Sagna Y los Moquegua Y las frutas De mil ricos Perú Y este es La calidad De KLO Kevin López Juliaca Perú ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡No parecía, sí! ¡No parecía, sí! ¡No parecía, sí! ¡Se casaron, sí o no! ¡Con las manos arriba de todo el mundo! ¡La gente más alegre!